Hoy. Ajá, ¿y qué hacemos con esa vaina? Con el cargamento ese. Que se pierda, que se pierda todo. Hasta a nombre de él. Que quede en la ruina, que pierda todo lo que invirtió. Feliz. Esta pulsera, se la regaló Rafael María, ¿verdad? Contéstame. Me decías, maestre, usted como cantante es un fracaso. Lunes a viernes a las 9 p.m. hora del este. Solo por nuestra tele. Lunes a las 9 p.m. hora del este.